Pa' toda la raza guapanera, de los nuevos nuevos repertorios, mi primo Se llama Riva Pichátaro, se baila, se baila y se goza Y zapatines bonitos ya, hágale a brincar, báilene, báilene El Eprimito, aquí en la plaza, R2, por Austin, Texas, compadito A la raza nos pasó el Río Verde, San Luis Potosí, zapatines, como saben Mi madre largo amamos, primo, nomás es San Luis Potosí, oiga Ahí va mi raza bonita, compadito, hasta mi salencho, oiga Ahí es mi sacateca, el bonito A la familia Borría, a la familia Prunto, compa Julio Mi compa Olada y mi compa José Foreo, bienvenidos A la gente de Guanajuato, que se recordó, también le mandamos salón Y como no vuelve, mi güera, báilene, güera, báilene Eso Ahí va la raza de Michoacán, primo, la gente de Guerrero También pa' yo le mandamos salón Para todos los jinetes, compadito Que se recordaron en esta tarde, en esta noche Y le mandamos salón Que puro ritmo y sabor, mi primo Y sí, es la descendencia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dos ekirame, Igueron! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y se vinieron bailando 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 Y se vinieron bailando